Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, siempre para Miguel's Cars. En este caso, vamos con el mindset, la mentalidad. ¿Por qué es tan importante el tema de la mentalidad en un entrepreneur, en un emprendedor? Es de suma relevancia. La gente dirá, pero Miguel, ya escuchamos ese tema, ya. Se lo escucha a todo el mundo, se lo escucha a Grant Cardone, a Gary Vee, a fulano, a Mengano, a Zutano, tantos que hay ahí, Tom Bilyeu, tantos que hay por ahí, tantos que hay por ahí. Hablando del mismo tema, Max Out, Omar, tanta gente que habla de ese tema, ¿no? Y uno dice, el mismo Tony Robbins, la mentalidad, la mentalidad, pero ¿por qué la mentalidad? ¿Por qué tendría que ser tan importante? Mindset, ¿no es cierto? Y es finalmente lo que diferencia a un emprendedor de una persona que por ahí sea emprendedora, pero lo que pasa es que solamente tiene talento, o tiene la visión, o la perspectiva, pero no tiene esa capacidad de vislumbrar el negocio, ¿ok? El lanzamiento del producto o el servicio y verlo realizado, ¿ok? Un emprendedor se diferencia cuando tiene esta mentalidad definida, esta certidumbre, esta certeza, ¿ok? De que lo que va a lanzar, de que el producto que va a lanzar o el servicio va a aterrizar, ¿ok? En una muy buena pista de aterrizaje o este buque va a llegar finalmente a buen puerto. Es esa capacidad de poder decir, independientemente de lo que pase, este producto va a ser lanzado y va a tener éxito. Por eso es que hay emprendedores y emprendedores. No todos tienen el mismo nivel, no todos tienen el mismo rango, no todos tienen el mismo suceso de éxito, ¿ok? Pero si queremos diferenciar a un emprendedor, lo vamos a capturar a partir de su mentalidad, de la mentalidad que tiene, el mindset que tiene al respecto de lo que está a punto de hacer. ¿Pero por qué? Porque cuando lanzamos un negocio, yo estoy a punto de lanzar un negocio, lo iba a lanzar este viernes, de hacer la inversión, digamos, una inversión medianamente interesante, ¿ok? Y yo me doy cuenta que, tengo que aceptarlo, que por más que esté convencido del producto, hay algo que todavía me falta, ¿ok? Y yo lo asumo y lo... yo tenía que firmar el contrato con esta compañía el viernes. Dios mediante lo voy a firmar mañana, mañana por la mañana, mañana lunes. Pero hay algo que por ahí me falta, y lo admito, ¿ok? Porque todavía mi mindset, mi mentalidad, no está cerrada, está cerrada en el producto, pero no está cerrada en el impacto, ¿ok? O no está cerrada en las consecuencias que podría traer el impacto, ¿ok? Entonces, no tengo el mindset necesario, ¿ok? Para lanzar este producto todavía. Por ahí me faltan 15 días, por ahí me falta un mes. Pero eso es lo que diferencia a un emprendedor de otro emprendedor. Tener ese mindset, esa mentalidad, esa certeza, ¿ok? Pero, ¿por qué es importante el mindset? Es muy importante porque este sujeto que está a punto de lanzar un producto, llámese Pedro, Joaquín, llámese María, llámese Josefina, llámese Asunción, quien sea, quien sea, quien sea, no importa, ¿no? Catherine, quien sea, quien sea. Tiene que estar convencido o convencida que, más allá de que pasen cosas en el lanzamiento del producto, o una vez que el producto está madurando, y empiecen a acontecer situaciones muy difíciles, esta persona va a ser, en inglés se dice resourceful, ¿ok? Que va a ser una persona que, a pesar de que el Titanic se esté hundiendo, va a encontrar soluciones. Pero antes de encontrar las soluciones, las va a buscar, ¿ok? Ahí se diferencia un emprendedor de otro emprendedor. Que cuando acontece la tormenta y llega la tragedia, algunos se van a tirar para atrás, me ha pasado a mí, que me tiro para atrás y abandono el producto y pierdo la inversión, y me muevo al siguiente producto o servicio, me ha pasado por ahí 30 o 35 veces, ¿ok? Otros van a decir, mierda, le voy a encontrar una solución a este problema. Y donde todos no vemos una solución, esta persona termina encontrando una solución, ¿ok? Esa persona es emprendedora. Ahí está la diferencia, ¿ok? Tiene esa mentalidad de que el producto va a llegar a buen puerto, pase lo que pase, ¿ok? Yo quisiera estar en ese nivel. Me encantaría poder decir, hey, a todos mis followers, yo pertenezco a ese nivel de emprendedores. No, no pertenezco, porque tengo ciertas dudas. Tengo cierta incertidumbre, porque estoy haciendo una inversión fuerte, ¿ok? Y entonces, sí, sí, por ahí, no sé, yo pienso que este producto que estoy a punto de lanzar tiene un 75, 80% de opciones de llegar a buen puerto, ¿no? Pero queda un 20%, que es, y bueno, y si no, perdiste toda la plata. Y si no, vas a tener que bregar mucho para llegar a puerto, ¿no? Entonces, recapitulemos un poquito, ¿no? Esta mentalidad, este mindset del emprendedor, lo diferencia al uno del otro cuando tiene la convicción de que va a tener éxito y que va a ser un éxito sostenido y que a pesar, muy a pesar de que acontezcan las tormentas y además de las tormentas, las tragedias este emprendedor va a encontrar soluciones donde los demás no las encuentran. Y qué pena tener que hacer comparaciones, ¿no? Pero donde los demás no las encuentran. Ese es un verdadero emprendedor y ese es un verdadero mindset para un emprendedor. Esa es la verdadera mentalidad de un emprendedor. Algo que definitivamente yo no tengo o por lo menos no lo he logrado todavía. Creo que estoy encaminado. Pero me falta mucho, me falta mucho. Hay que aceptar nuestras limitaciones. Yo soy Miguel siempre para Miguel's Cars siempre hablando solamente de ventas, 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 negocios, emprendimientos, entrepreneurship desde Midtown, Miami. Condado de Miami-Dade. Que reyes, chau, chau.